Este no ha comprendido la situación. No te servirá de nada usted y la lesión de la justicia, diminutito. No olvides que el que la hace la paga. Este muchacho no quiere entender. ¡Diminuto! Voy a contar hasta tres. Y cuando cuentes tres dispararé. Uno, dos, dos y medio y tres. ¿Saben una cosa? Tengo que reconocer que este diminuto es un rival muy inteligentoso. Y ahora mismo voy a hablar de hombre a hombre con él. ¡Otremos! Hola, ¿quién habla? ¿Hablo a la residencia de los Dalton? Sí. Si está en casa es diminuto. Sí, yo soy. ¿Saben una cosa? A este tipo maloso se le oye una voz muy educada por teléfono. ¿Estás seguro de que usted es diminuto, Dalton? Si es diminuto, estoy seguro. Oiga, don, dime. ¿Qué? No vayas a colgar. Espérame un momento. Encantado. Hay que usar mucha estrategia con estos bandidosos. Ahora mientras el tal diminuto me está esperando en la bocina del teléfono, yo entro por la ventana y lo agarro. Pero hay que ser muy precautoso. Yo siempre dije que el que se atreviera a agarrar a un bandido de estos es porque tenía un hueco en la cabeza. Acá hay. Si no lo tenía, ya lo tengo. Un tipo listo debe combatir la fuerza con la fuerza. Eso digo yo. Yo no quisiera ser rudo, pero este bandido me obliga. Y voy a entrar a su casa como de lugar. Por eso voy a tirar la puerta con este troco.